En este momento se inicia, como mencionaba recién Marcelo, la etapa de ingreso a la terminal, de bacheo de ingreso a la terminal, lo que pedimos especial consideración a todos los vecinos, porque los colectivos van a estar ingresando por la calle Paralela, que es calle Balvin, nosotros ya hemos notificado desde el ente de la terminal a todas las empresas de colectivo, en este sentido, que no van a poder ingresar en esta primera etapa, como ven donde están trabajando las máquinas, ahí recién van a estar ingresando los colectivos, con lo cual las dársenas de estacionamiento de calle Balvin no se van a poder utilizar, porque no van a permitir sino el giro de los colectivos, lo están viendo en este momento, después si hacen unas tomas, que ya se vayó el ingreso a la calle, la circulación de los vehículos va a estar permitida, pero no el estacionamiento, porque si no, no permiten el giro. Para nosotros desde la municipalidad e iniciando ya la temporada alta, es un desafío importante y lo venimos trabajando realmente con el ente de la terminal de manera muy coordinada, porque es muy importante que la terminal siga funcionando, y por eso venimos en un permanente contacto con las empresas de colectivo y con los vecinos también de la zona, con los comercios, con los sanatorios, y más explicándoles las distintas etapas, la verdad que los coordinadores de distrito vienen trabajando en ese sentido, comunicando tanto a los vecinos como a los comercios, sobre todo por el normal funcionamiento y repetir esto que siempre les digo de paciencia, porque tanto el que viene a la terminal a tomarse un colectivo, el que llega a la terminal, como los vecinos que están circulando por los alrededores, lógicamente es una obra de magnitud, es una obra que priorizamos y que tratamos de que estuviera lista antes de la temporada, lo cual, recién como mencionaba Marcelo, venimos muy contentos porque se vienen cumpliendo los plazos, esperamos que para mediados de diciembre, finales de diciembre, esté pudiéndose habilitar la obra, con lo cual, antes de la temporada más fuerte, que era nuestro objetivo, estaríamos en condiciones de tener la calle recuperada.